PIEP PIEP Y estoy probando buenísimo, buenísimo Es igual a Crassroll pero no tan igualito a Crassrollers Tengo la razón Bueno, un poquito parecido pero no es una copia A ver, a ver, a ver vamos a ver si está probando 248 corona me llamo este bueno así me reconoce si visitas cuando este juego después y camina muy rápido para la bien sacar esto o también lo mismo no cortamos corretamos que me van haciendo el corre la bombita no se le llevan, no se le llevan no se le llevan a ver empújalo, empújalo, empújalo ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¡curri te amo! ¡curri te amo! ¡curri te amo! ¡curri te amo! ¡ay no! con esto ya pierde creo que lo que pidieron no me va a hacer más ¡no no no! ¡no no no! ¡no no no no! ¡no no no no! ¡no no no no! traigo mucho pero ¡no no no! ¡no no que no me quita nada! ¡no no! como veis, si vertidísimo eh, aquí puede que estar consiguiendo más aquí, ese me salieron un los dos que hice nuevo me salieron un cofre en el escenario muy difícil de conseguir vamos a cambiarlo por los perritos no es que no la bola de juego, la bola de juego vamos a darle por los perritos los perritos a veces hace un poquito de daño pero no tanto hace un daño de torre crítico de de bueno aquí que es un jindo no vale vamos a probarlo 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 ah ya entendí no no me va a hacer nada pero yo creo que sirve cuando bueno voy a hacer esto cuando pueda me serviría para darle la paliza no no pero creo que sirve ahhh sirve la batalla te voy a probarlo no que sirve la batalla debe sirve la batalla debe sirve la batalla vamos a probarlo vamos a probarlo no sé que no se hace bien pero vamos a ver vamos a probarlo vamos a probarlo a ver saca algo amigo estoy desesperado vamos a probarlo vamos a probarlo y este cobre este cobre mierda un daño completo pero va a cortar no falle el tiro vamos a probarlo vamos wey este batetecombo mio este batetecombo mio este batetecombo mio este batetecombo mio joder no se de donde saco el cancero eh me sirve la bola ya lo vieron lo vieron lo vieron lo vieron pero la bola del cerrito esa cosa la cosa que no me va a hacer nada para hacer la flechita para que diga que a mi no me guste zoom ah bueno baja mucho bueno baja mucho este batete jajaja ah no asi no asi no vamos a ponerύ asi no vamos a dejar taco estaätta esto baja como no vas a decir no vas a decir me saca lo mismo por el hombre lo que sea esa cosa no 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 vamos 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 la partita es igual a que arriba pero no tan no tan igual va a salir un momentito vamos asi a ver me cae esto ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo no no debe ser un poquito a ver no 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 lo que me puede salir en esta parte antes que ya me acerco a la siguiente lo que me puede salir es ya tengo otra cosa que tengo cuatro cosas me faltaría lo de abajo es un épico o un ah un mítico y también me faltaría eso este ya lo tengo este también este y el otro el otro vamos a hacer otra parte esta esta sera el ultimo video ooo no vamos a hacer dos le falta una vamos a hacer esta torre de bomba si te pregunto la mostraré otro torre de bomba es que esto es que y ahí salió el dron bomba no sirve de mucho el dron bomba es una pirata no se es divertido si va a hacer la versión no 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 es un daño tan fuerte pero un poquito malo para no 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 hay caso bueno 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 le hemos bajado una no 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 hacerle esto no 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 la ganamos la no 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 honestly no vamos a ver en la siguiente partita ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver fin de la temporada esta increíble esta increíble ahora esto le van a dar un coffee a ver la 2010 la fin tratado de la última temporada quedan nueve días chicos esto que hicieron rápido rápido de rápido bueno el comienzo se hace todo fácil lo llevo por allá vamos a hacer la última partida del video de hoy que bien y la hecha la que me ha hecho la que me ha hecho la que me ha hecho a no no o a no no ¿Por alguna vez métete? ¡Ahhh! ¡Lo que me cuesta! ¡Lo que me cuesta! Se vienen a volar Cuando me quise en la torre A ver, a ver A ver, a ver No puedo volar Tanto enojo que me da esto ¡Eh! ¡La bumba! ¡La bumba! ¡Toma! ¡Toma! la gané de paliza esta increíble este juego esta increíble yo que se como si consigue la experiencia ah ya entiendo si consigue mejorando a la persona que le paren vamos a mejorar todo esto ahora tengo que valer la pena mi corretor espera, espera, espera perdimos no, 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 no ahora vamos a mejorar bien, bien esto ahora 250 pero juego, no te emociones juego, pero no te emociones juego, en serio no te me siento que me están dejando sin oro en serio se me están dejando sin oro pero tan caro tan caro y lo último he olvidado ¿qué? jajaja y yo no me siento que me vale la pena a ver, a ver bueno, te quedo, vamos a dejar el video de hoy bueno, ya me emocionamos todos y ahora te voy a dejar recoger este jajaja jajaja vamos a recorrer todas las misiones y el taiki de jamás un video pongo el video necesito algo para recoger sumo un elemento otra vez ay al fin ay tanto mi cuerpo A ver, a ver, a ver, a ver, no tiene nada, esto aquí, vamos a ver con esto, el boco, bien, no te puedo tomar, si te hemos olvidado de aquí, denle like, suscríbanse al canal, y, un gran abrazo, adiós.